Hola, Larry. Gracias por estar aquí con Latin Life. Y pues muchas felicidades por todo tu éxito con Larry Mania. Vamos a empezar con una pregunta muy importante, muy seria, que todos tus seguidores quieren saber, es ¿cuándo va a ser tu próxima foto en solo tuchones? ¿En solo tuchones? No, pues yo creo que antes sí me animaba a tirar las manos, entonces, porque había momentos donde las fanáticas, te estoy contando hace año y medio, que no subí una foto así como en el sol, ¿no? Pero antes miraba la vida más diferente, ¿no? Entonces, esas fotos son las que se han repetido. Una vez puse a Kenny que me diera un beso pintado en una de mis lichones, que fue tan criticada que decían de quién eran sus reyes y todo este momento. Entonces, no digo que no voy a subir una, no. El momento que esté platicando con una fanática y que me pida que, ¿qué cómodo? ¿Cómo está? ¿Me toma la foto? ¿No tiene nada malo? Pues no. Así que a lo mejor muy pronto, a lo mejor nunca ya. Pues yo, para mí a lo mejor muy pronto. Oh, qué amor, qué cierto. Tengo que confesarte que yo soy una fan recién nacida. Ok. Apenas este fin de semana empecé a ver La Arimanía y soy adicta. ¡Adicta! Que bueno que visite tu trabajo, porque sabías que venía a entrevistarme y tuviste que ver tu trabajo. Entonces, te agradezco que hayas mirado La Arimanía. Pero bueno, ojalá que te haya gustado La Arimanía y bueno, es una serie para entretener a la gente que si la gente por no me apoyara, si me ponía la televisión, que es muy difícil que la gente vaya a un sistema de cable. Cuando es televisión abierta, cualquier tiene la oportunidad, ¿no? Pero a veces reviso los mensajes cuando me escriben los fanáticos, cuando me dicen oye, voy a gastar que cuarenta y tantos dólares, o setenta y tantos dólares para agarrar el paquete, para agarrar el canal, no sabe La Arimanía. Me siento orgulloso, me siento orgulloso de que me apoyen y bueno, no quiero desfraudarlo, por eso esta cuarta temporada apostamos por la atención a qué es lo que se está grabando. Y bueno, son capítulos que son emocionantes, hay unos capítulos tristes, hay capítulos que son de aventura, también para informar, todas las veces siempre he tratado de informar. El año pasado fui a algunas citas con la autora cuando vieron Nacimiento de Darari, y que muchos de nosotros los latinos no apoyamos a nuestra pareja, nos dicen, ah, eso es cosa de mujeres, para acá vamos a nosotros. Entonces, por ahí hicimos eso, entonces siempre trato de también, no nos va a entretener, sino de educar. Hoy tenemos unas clases de moto, porque pensado, andaba con la idea de comprarme moto, cuando investigue bien, lo peligroso que es, y si no sabes manejar moto, entonces mucha gente por eso se accidenta, ¿no? Si personas con experiencia se accidentan ellos solos, entonces también grabamos para ir a las clases de moto, para que la gente piense que no nomás que un amigo te apreste una moto, vas a agarrarla y bueno, te puedes poner un gol. Sí, pues lo admiro mucho por tener así ese concern para tu familia, para tomar esas clases con Kenia y esas clases también con sus hijos. Claro, pero bueno, lo importante de esto es que tengo a la familia que me apoya, que tengo un público que me ha apoyado a lo largo de tres años, en este cuarto año, bendito sea Dios, todos están preguntando por la ribeñía, y ojalá que me hacien apoyando así como pudieron estudiar. Pues otra pregunta, ¿cuál es tu favorita parte de ser el compañero, el esposo de Kenia? Ah, cuando no dormí, ¿no? Esa es la favorita parte mía. No, tengo muchas, tengo muchas. Yo creo que cuando me río con ella, cuando vamos a comer, cuando verla andarme a mis dos hijas, porque ha sido bien importante, ¿no? de que sea una mujer centrada porque me ha cambiado a mí la vida, me ha cambiado la manera de pensar, a pesar que ella es menor de edad que yo, yo le gano con 15 años, pero bueno, trato siempre de mantenerme activo para que cuando lleguen a los años donde ya esté más viejito yo, puedo no estar, que ella esté enamorada de mí. Entonces siempre tengo el apoyo y el respaldo de ella y ojalá que se sigan pasando los años y que sigan una más temporada donde ustedes sean testigos de nuestro cariño y nuestro amor. Sí, pues usted tiene muchísima energía. Mucha técnica. Para ser papá también. Para ser hijo también. Sí, para ser hijo también. Bueno, pues ¿cuál es tu favorita parte de estar con tus hijos? Bueno, la favorita parte es cuando estamos los cuatro juntos porque los dos niños son de mi primer matrimonio y bueno, las dos niñas vienen siendo mi mejor pareja con Ken. Entonces, cuando, la parte favorita es cuando estamos los cuatro juntos, cuando estamos viendo una película juntos, ahora que fuimos a un parque de diversiones juntos, son cosas que me divierto mucho cuando agarro mi teléfono y se ponen a hacer tonteras, cuando se ponen, digo tonteras, cuando se ponen a hacer cara y todo ese tipo de llamas tonteras. Disfruto mucho el ponerme a jugar con ellos. ¿Y cuáles son tus sueños para tus hijos? Bueno, que ellos hagan lo que ellos se propongan, ¿no? Siempre van a tener ese padre que los apolíes en cualquier rama. Si uno quiere ser doctor, si el otro quiere ser arquitecto, si el otro quiere ser policía, bombero, cantante, actor, yo les voy a apoyar a las niñas que parece que les van a gustar también lo que es aparecer a la televisión porque de niñas están saliendo en los niños reales y pues también van a apoyar a las niñas. ¿Y tienes, pues te preocupas por los novios que van a venir para las niñas? Sí, para eso ya tengo a siete cuernos de chivo ráfagos. No te creas. No, yo creo que fue cuando yo cambié, ¿no? Porque yo digo yo, aquí voy a pagar todas las que debo y debo muchas, ¿no? Ay, ya, ya. De contar a las que debo. Entonces, bueno, voy a estar... Voy a tener más edad, entonces la voy a ver de otra manera. No la voy a ver de la manera que la veo ahorita, pero acuérdate que mis niñas que están chiquitas, ¿no? Van a pasar todavía diez años y yo voy a tener un nombre. Voy a ver de otra manera la vida. Ok, una pregunta, la última. ¿Hay alguna sorpresa, un secretito que nos puedes contar de estos nuevos episodios de Larimanía? El secreto, yo creo que el secreto lo tienen que descubrir cada domingo, no te creas. No, hay muchas cosas, va a haber muchas cosas, pero yo creo que en mi vida nunca es secreto porque me estoy grabando yo el reality, yo todo lo he logrado para mis páginas sociales. Entonces, secretos como decir así, ay, ¿qué nos sorprendió? Y realmente va a haber cosas que fueron grabadas y ustedes no se imaginaban que van a salir, pero bueno, como secreto no tengo porque todo lo ven en mi reality y todo lo ven en mis páginas sociales. Está todo abierto. Todo abierto. Pues muchísimas gracias, David. Gracias a ti, David. ¿Verdad?